Hola, buenas tardes, mi nombre es Michelle Reyes, soy asistente de maestra aquí en The Happy Education. Tengo 23 años y soy estudiante. Este trabajo es mi primer trabajo en el campo de educación y definitivamente me dio a conocer qué es lo que quiero hacer toda mi vida, es mi vocación. Este trabajo me encanta, me fascina, me despierto todas las mañanas con muchas ganas de ver qué aventura me va a traer el salón de clases, qué historias me van a decir los niños cada día. Me encanta llegar por los niños y que me digan, Miss, esto pasó hoy, eso me llena muchísimo. Esos tres dólares definitivamente ayudaron mucho en mi vida personal porque como mencioné que soy estudiante, puedo continuar con mi carrera y puedo ayudarme económicamente a seguir estudiando para que este sea definitivamente lo que voy a hacer por toda mi vida.